Yo le tengo bronca a San Filipe, pero no, no... El señor le dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe, que no existe, a Torezani. Seguro le llamaba en la 43-10, séptimo fin. Vos sos contra mío, vos sos contra mío, no sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. Por eso entonces tenemos que ver nosotros sacarnos la conclusión. Si vos, claro que vos sabés una barbaridad, y ponés todo. ...y se la pasaban diciendo que era un equipo aburrido, porque le molestaba, porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona. Hombre, lo vas a decir que no es verdad. Yo te voy a decir esto, yo tengo opinión propia, propia, propia mi opinión, a nadie. Yo también tengo opinión propia. En 15 años, perdóname, no paro nada, no lo entiendes, no paro. ¡Sos mentirosos! ¿Quién te cree que somos? ¡Mentirosos! ¡El dueño de la verdad! ¡Vos sos mentirosos! ¡Preguntale a todos los tipos! ¡Pallazo, media! Le encontramos a Federico Varela, el jugador que perdió el partido. ¿Qué considerás? ¿Por qué perdiste? ¡Contestanos, Federico! ¿Por qué perdimos por tu culpa? ¡Preguntale a todos los tipos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!